Café Sibiza Café Sibiza nació en los años 50, aproximadamente sobre 1958, y surgió en una época en la que en Ibiza no había nada más que miseria. Muchos jóvenes emprendedores de Ibiza, como mi padre, emigraron a sitios diversos. En el caso de mi padre, emigró a Venezuela. Y cuando volvieron a la isla Ibiza, en el caso de mi padre, comenzó este proyecto de crear un tostadero de café. Café Sibiza nació como una empresa muy pequeñita y familiar. A día de hoy somos un equipo de 25 personas, hay departamento de producción, ventas y reparto. La base de nuestro café es Brasil, Colombia y Nicaragua, y de robusta tostamos India. El producto que nos envían y que nosotros buscamos siempre es el de la máxima calidad. Aquí tenemos que hacer todo el proceso. Empezamos tostandolo y luego hacemos el blend. El blend es la mezcla porque consideramos que cada origen tiene sus cualidades y nuestro café quiere las cualidades de todos los cafés que nosotros comercializamos. Y luego la última fase de nuestro proceso es el envasado. Continuamente en nuestro día a día tenemos que ir innovando, adaptándonos y adoptando los nuevos productos que van surgiendo. Para Café Sibiza la calidad de nuestro producto del café es fundamental. También necesitamos que en los establecimientos donde se acaba la elaboración de nuestro producto pues tengan un buen equipo y unas manos que sepan hacer un café. El cliente final, el consumidor de café pueda tomar un café perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!